Llegamos a los 5.500.000 subscribers en Instagram Gracias, en serio, gracias, gracias, estoy muy contenta, gracias Les mando un besito grande y que tengan bonito lunes, lunes Hoy quiero contarles que este lunes, o sea, hoy, ahorita, ahorita Pues salió un grano nuevo, ¿no? Es este que está aquí y se llama Pepe Demole la bienvenida a Pepe, gracias Pepe por querer salir hoy lunes Te agradezco mucho, te mando besitos Hace como 40 siglos que no hacía historias Pero en este momento me estoy retirando Me retiro de Instagram Música triste, por favor Nos vemos, Instagram ¡No, mentira! ¡Baranita! ¡Basta! Llegada de cabeza Bueno, aquí estamos grabando ¿Verdad, Mike? ¿Verdad, Mike? Hola, Mike Venga, venga, venga Che, Renzo, hoy me mataste ¿Qué hacemos? Tengo que ir a dormir A manchar A manchar Y recuperar A recuperar Y a dormir también ¡Mua! Chao, chicos, nos vemos A descansar A ver, ella es Chile y ella hace la continuidad de su luna De los exteriores ¿O no, Chile? Sí ¿Y quién es tu consentida? Jorge Y Jorge ¿Por qué? Porque me fue partida ¿A cuál es? Siempre la peor revolución es que es acá ¿Sí, qué? Me marcaré mi pequita ¿El verde? No Si te refreas En el contrapaso Ya salió mi video nuevo de este domingo Con este crack Leoferro Que me hizo comer de la mano Me metió una prenda Vayan a ver Cómo pierde Cami En su propio canal Delicen acá para ver Delicen Estamos con el pro de grabarlo Bueno, acá estamos grabando el videoclip ¿Cómo está saliendo? Está saliendo increíble Gracias por invitarme De nada, Flor ¿Te gustó, Sanchi? ¿Cómo está quedando? Sí, me encanta Para mí la va a romper Gio ¿Ande? ¿Lo vas a dar todo hoy? Lo voy a... ¡No! Lo voy a dar todo No pienses más Que todo anda mal Mira pa' adelante Que la vida es una Y tienes que brillar Ya deja el temor Y sacalo Hola, ¿cómo están? Gente querida del Instagram Instagram, sí Me pasaba por aquí Para decirles que Quiero que tengan Un muy lindo Inicio de semana Que sea muy productivo Aquí voy a arrancar A trabajar Así que ya Bueno, yo estoy Cabeza en mi cama Y eso significa Que me voy a quedar dormido Pero sin antes Decirles Que tengan una Muy linda noche Que todos los días Aprende a la Aprende a la Aprende a la Que vosotros Aplicáis El Product Dense Lo que lográis Es algo muy Silencial Que En la En la Ramificación De la Yo aplico El labial Topical Encima Del rostro Y cara No tenemos Una mamita O sea Vamos Vamos A dibujar O sea Qué placer Yo soy fanática De ustedes Y de ella, soy fanática tuya Oigan, oigan, oigan Salen, es el ganador El premio Actor